Lo que llevo puesto es colección Otoño e Invierno de ETAM. Muchas gracias a su flamante gerente, Tere Medina, por el asesoramiento de esta semana y también muchas gracias a la señora Claudia Dávalos, del staff de Heritage, por el arreglo de Mi Cabello. Usted ya sabe, las últimas novedades del Taekwondo y TF están aquí en Simplemente Corrientes. Estamos acá en la confitería del Club de Regatas, todos los martes por la mañana, con un desayuno de por medio, hacemos la reunión de comisión directiva. Y bueno, tengo novedades lindas, que el viernes pasado, 10 de abril, dicté un curso, el primer curso de UB, acá en el Club de Regatas Corrientes, con más de 80 participantes. Muy linda, muy linda jornada, trabajamos duro. Al otro día, sábado 12 y domingo 13, estuve en el interior del Chaco, Las Breñas, Charata, San Peña, Hermoso Campo, Gancedo. Y el domingo estuve en Santiago del Estero, en Quimilí, tomando exámenes y editando cursos de capacitación. ¿Siempre con este grupo de profesionales que te acompaña permanentemente? En esta oportunidad viajé solo al Chaco de Santiago del Estero, porque ellos tenían otros compromisos acá con sus escuelas. Pero generalmente voy con un grupo de instructores mayores porque editamos cursos y bueno, fortalecemos más las estructuras de trabajo cuando voy acompañado de los instructores mayores. ¿Y en el mes de mayo se vienen cosas grosas en resistencia? Bueno, en el mes de mayo tenemos el 10 de mayo un torneo provincial en el Club Atlético Saladas, con todas las filiales de Capital e Interior, donde van a estar más de 500 competidores. Y después de eso vamos a hacer el lanzamiento oficial, el segundo lanzamiento oficial, porque el primero lo hicimos hoy, de la nueva incorporación de escuelas de resistencia, Machagay y Barranqueras, toda la provincia del Chaco, que se sumaron a la asociación. Es un grupo de instructores liderado por dos quintos danes, Robén Morales y Claudio Zanier, y detrás de él hay unos 25 o 30 danes más, que se suman con casi 300 alumnos a la asociación. Van a ser filiales nuestras que van a estar en Machagay, Barranqueras y Resistencia.